Y quiero ir pidiendo también las barritas que nos gustaron a todos, a ver si las piden por Amazon y se van a tardar. El día de hoy en la casa de los famosos, después de que Fernando y Clovis estuvieran vestidos de mujer, le bailaron a Dame. Incluso le querían bailar a Arpillo Rivera, pero él no se animó y solamente escapó. Bueno, pues Clovis mencionan que se ven bastante putas y incluso a Robby le llamó la atención. Bueno, posteriormente a esto, Alana le menciona a ellos que ya ven, para que comprendan que no es fácil caminar con tacones. Y posteriormente a esto, pues a Dame estaba conociendo más a Clovis, como puedes ver, pero él solamente se rió. Y Clovis le hizo la burla de que, bueno, pues a la Dame todavía se le para. Y se empezaron a reír. Posteriormente a esto, lo que fue Maripilli quiso consentir a Lupillo Rivera y a Talí, ya que ellos estaban acostados durmiendo. Y les llevó la comida a la cama. Tanto así que agradeció a Lupillo Rivera, pero mencionó que él prefería seguir durmiendo, pero que agradece que sea partícipe de esto. Que no los deje solos, con lo cual Talí menciona que ella, pues, realmente se siente muy mal y quiere descansar, ya que no quiere, pues, desmayarse. Y que sería mucho de hueva que le pase esto en la casa. Bueno, Maripilli trata de hacer las cosas bien de momento, pero lo que es Lupillo y Talí están desgastados y por eso prefieren dormir. Ya que todo lo que pasó el día de ayer emocionalmente, pues, los aturó. Por ende, Maripilli está atendiéndolos. Incluso le preguntó a Talí con qué se pasaría su comida, si con agua o qué quería. Pero Talí mencionó que no, que solamente con la comida estaba bien, porque quería dormir. Mientras tanto, Lupillo, pues, sí tenía lo que es su botella de agua. Y bueno, cualquier novedad que os sale a subir al canal, suscríbete para estar al tanto. Nos veremos en el próximo video.